Dos incendios forestales de mayor magnitud se registraron durante este jueves en dos puntos de la comuna de Melipilla, siendo el de mayor peligro el ocurrido en el sector Altos de Popeta, donde las llamas alcanzaron una bodega donde se acopiaba material y productos varios. En ese punto, las llamas lograron avanzar producto del viento reinante, poniendo en peligro incluso vehículos y una vivienda. En tanto, en el sector de Culiprán, otro siniestro obligó a la presencia de bomberos y personal de CONAF, los cuales debieron sofocar con rapidez las llamas que pusieron en algún momento en peligro viviendas cercanas. Estábamos trabajando en Popeta, en el sector de Callejón Los Patos, y se declaró aquí en Popeta, al costado de Ruta G60. Ambos están controlados, se sigue trabajando en Pomaire, se pidió colaboración al Cuerpo Bombero San Pedro y el Cuerpo Bombero de Isla de May, porque nos está apoyando en Pomaire. La situación está controlada en el sector, Pomaire se sigue trabajando. Bueno, indudablemente estamos en la época de mayor sensibilidad frente a los incendios forestales y también el material humano y técnico y el material vehicular del Cuerpo Bombero sufre daño en este viento, ¿no? Exactamente, lamentablemente el Cuerpo Bombero de Melipilla tiene... Estamos quedando cortos de máquina. La ciudad ha crecido mucho y bomberos, lamentablemente, lo que es Parque Automotriz nos quedamos atrás. Estamos haciendo gestiones para conseguir más maquinaria y efectivamente este tipo de llamados nos genera un gran gasto en lo que es combustible, de gasto de material. Como dices tú, personal humano, el personal ya está escaseando, mucha gente está estudiando, terminan sus exámenes, por trabajo, 10 semanas, complicado. Pero sí todos aquí, los que pueden llegar, llegan y aquí estamos trabajando, como todos los días. ¿Cuáles son las recomendaciones de entregarle a la comunidad frente a la prevención que debe existir en torno a estos hechos, no? Bueno, en torno a la prevención, en el sector rural, limpiar los entornos para evitar que en caso de incendio forestal, el fuego llegue cerca de las casas. Y bueno, en caso de suscitarse un incendio, llamar de inmediato a bomberos, a CONAF, a carabineros, para que concurren rápidamente, para evitar una propagación más rápida. A ambos siniestros concurrió personal de las tres compañías de Melipilla, al mando del comandante Miguel Plaza.